Hola, ¿qué tal amigos de Zona de Juego? Pues estamos prácticamente aquí terminando ya el partido de los Bravos de León contra los Piratas de Campeche. Desafortunadamente en este tercer juego de la serie no se pudieron llevar la victoria los Bravos. Pero bueno, platicarles de lo que sucedió desde ayer, el día sábado, donde los Bravos ya ligaron su onceava victoria ya de manera consecutiva, sin importar si era casa o visita, ya ligan once, que es el récord de la franquicia. Anteriormente estaba en nueve y tuvieron un buen partido el día sábado. Se llevan un triunfo, cinco carreras por tres. Importante el trabajo que realizó el bateo oportuno en este partido de los Bravos de León, donde se llevan precisamente este triunfo. Y donde también lo que sí ligaron fue su quinta serie ganada de manera consecutiva para el equipo de León. Vamos a ver, ahora tienen salidas complicadas, salidas a Yucatán, salidas también con Diablos, vamos a ver cómo, con Tigres, perdón, vamos a ver cómo les va en estas dos series a los leoneses. Pero por lo pronto sí comentarles que el día de hoy faltó mucho en el tema del picheo. Los Bravos no pudieron mantener más la racha más allá de los once partidos. Entonces vamos a ver si pueden regresar a la senda del triunfo, aprovechando también que los pericos del Puebla tuvieron un tropiezo también en su partido. Pero bueno, platicarles el marcador de hoy. Fue ocho por tres, prácticamente en la novena entrada se resuelve con el tema del bateo, que fue muy efectivo por parte de Campeche. Y ahora los Bravos ganan esta serie, pierden el tercer juego, pero vamos a esperar cómo les va en sus siguientes juegos. Los que también están ahorita al rojo vivo son los equipos que participan en la liguilla del clausura 2018. Por ahí el América que tuvo un resultadazo contra los Pumas. La verdad es que muy pocos se esperaban que en este clásico capitalino el América pudiera ganar con este marcador tan holgado, 6 por 2. La sorpresa también de la jornada con el Monterrey, que queda eliminado tras ser derrotado ayer por los Xolos de Tijuana en su propia casa. Entonces Monterrey se queda sin la liguilla. Vamos a ver qué pasa con el Turjo Mohamed si sigue de entrenador. También en el tema del Toluca, que al mediodía tuvieron su partido también, tuvieron un empate con Monarcas Morelia, una serie bastante disputada, donde el marcador global es de 4 por 4. Por ahí lo que le da el pase a los Diablos es la posición en la tabla. Entonces todavía queda un partido en esta liguilla que va a ser el que va a enfrentar Santos por ahí con desventaja en contra de Tigres. Pero bueno, todavía no se puede decir nada, es una serie todavía abierta. Vamos a ver si los Santistas pueden recuperarse después de una gran temporada que tuvieron en esta clausura 2018, donde incluso tuvieron al goleador Janini Tavares. También mencionarles el tema de que este lunes no se pierda la zona de juego. Vamos a tener completita la entrevista que nos dio Roberto Gómez Junco hablando de su nuevo libro acerca de todos estos temas que trata, de la poesía, del fútbol, el tema de su bisabuelo, por ahí que es la inspiración para este libro. Va a estar platicándonos todo esto y muchas más cosas también en este programa en Zona de Juego que vamos a tener el día de mañana. Y finalmente invitarlos a que nos visiten, no nada más mañana en Zona de Juego, hoy mismo visítanos en la página de Zona Franca, donde ya tenemos todos los detalles de este tercer partido de la serie de Braavos. Tenemos la información también de Lupita González, que consiguió el segundo campeonato mundial de manera consecutiva. Y muchísimas, muchísimas cosas más que tenemos por ahí en la página de más, de política, de deportes, policiaco, tenemos de todo, de todo. Tenemos fútbol también en el tema deportivo, fútbol, básquetbol, béisbol, cricket también, si usted quiere, le podemos tener ahí en la página de internet. Pero bueno, no nos gustaría despedirnos sin antes decirles que tengan un buen fin de semana, lo que resta de este fin de semana. Y los esperamos durante todo, todos estos días, con toda la información que se genera. Y síganos, porque ahorita está todo muy calientito con las campañas. Por lo pronto nos despedimos desde aquí, desde el Domingo Santana, mi compañero, amigo productor y camarógrafo Alex Luna y un servidor. Saludos a todos. Gracias.